El Secreto para Ganar Y pues aquí les vamos a enseñar cuál es el secreto para ganarle a una máquina Bueno, seguimos aquí en la exhibición, cuál es el secreto para ganar Y a mí personalmente me interesa y me gusta mucho esto porque me parece muy interesante poder competir contra una máquina Que es lo que en estos momentos podría decirse predomina el mundo ya que la mayoría de las cosas funcionan mediante una máquina Y me parece a mí muy divertido poder vencer estas cosas que me hacen casi todo Bueno, pues a mí me gustó jugar en este juego que es cuál es el secreto para ganar Pues principalmente porque pude competir con una máquina lo cual antes no podía hacer y aquí sí puede Y fue muy sencillo ganarle y sufrir la derrota con él A mí me gustó cuál es el secreto para ganar Porque pues está muy entretenido y la máquina al parecer es buena Y o sea, si te distraes y pues te atienden bien Sí me gustó mucho porque es una experiencia nueva Dijo Einstein alguna vez que tenía miedo de que algún día las máquinas llegaran a superarnos Y pues esta máquina me superó a mí Y yo voy a echarle ganas para ver si le gano otra vez Es una experiencia muy bonita, diferente Reportó para Rodanoticias ¡Núcleo Zaragoza! ¡Núcleo Zaragoza!